Vuelve pronto mi amor En silencio me pongo a llorar, esperando que regreses Si regresas te voy a adorar, y seremos muy felices Aquí te estaré esperando, no me importa que critiquen Que me digan que estoy loco, que por ti voy a morir Vuelve pronto mi amor, quiero ver tu cara Ya no aguanto este dolor, vuelve pronto mi amor Aquí te estaré esperando, no me importa que critiquen Que me digan que soy loco, que por ti voy a morir